Hoy en Sammy Moro buscaremos a un criminal oculto y pelearemos con Thanos, digo Calamitón, que parece el primo de Thanos. Y todo esto en un nuevo tutorial del evento de Roblox Héroes patrocinado por la película Increíbles 2. Y el juego donde vamos a conseguir estos dos premios es en Superhero Life 2 o 2. Cuando estemos en el lobby nos van a aparecer dos círculos blancos con las dos misiones que tenemos a hacer. Una es la batalla del jefe y la otra el reto de identidad. Vamos a comenzar yéndonos a Buzz Battle. Nos va a llevar a una ciudad y vamos a hablar con un sujeto que nos dice que estaba haciendo un experimento pero que todo salió mal. Y así es como surgió un nuevo supervillano, Calamitón, que parece una mezcla entre Calamardo y Thanos. El punto es que este supervillano quiere destruir la ciudad, pero tú como eres un buen héroe tienes que detenerlo. Lo primero que vamos a hacer es buscarlo. La verdad no es muy difícil ya que el supervillano es enorme. Aquí abajo tenemos nuestros poderes. El 1 es golpear, el 2 es volar, el 3 es atacar con nuestro rayo láser y el 4 es defensa. Trata de buscar un edificio alto para poder atacar al enemigo. Y la verdad no hay mucha ciencia con este enemigo. Nada más es buscar un buen lugar y dispararle con nuestro rayo láser. Te recuerdo que el gigante tiene una mira naranja, ahí es donde debes disparar. Este punto va cambiando conforme le vas disparando a las áreas de su cuerpo. Como te digo es mejor que vayas a un edificio alto para tener mejor vista de él. Y es recomendable que vayas con otros amigos héroes. ¡Auch! Eso dolió. Y después de haber lanzado los poderes como locos, al fin habremos vencido a este enemigo. Nos va a aparecer un mensaje pidiéndonos perdón por todo el desastre. Y al fin obtendremos nuestro premio. ¡Auch! Después, cuando estemos en el lobby, nos vamos a ir al reto de identidad. Este reto es muy parecido al juego de Guess Who o Adivina Quién. Si te toca ser el héroe, tendrás que buscar a los jugadores disfrazados de gente normal. Una vez que encuentres al que crees que es el criminal, lo atacas. Si te has equivocado y le has atacado a una persona que es inocente, tu sangre bajará. Si es el correcto, no te bajará sangre. Este reto yo lo pasé con mi amigo Marcelo. Solo entramos los dos a este minijuego. Y como a mí me tocó ser el héroe, él se dejó matar. Lo único que tuvimos que hacer es encontrarnos en un lugar. Él vino. Yo le di unos cuantos espadazos y así es como conseguí el siguiente premio. Me imagino que con más jugadores en la partida, esto se vuelve más difícil. En especial si no son amigos. Así que mi recomendación es que te juntes con amigos para cumplir este reto. Y después de tanto esperar a mi amigo Marcelo, nos encontramos aquí. Por cierto, Marcelo estaba disfrazado de un señor barbón. Y si te fijas en este mapa, había más de 20 señores barbones. Bueno, no tantos. Y así es como conseguimos el emblema de los increíbles que se usa como gear. Y que te va a servir para utilizarlos en algunos juegos. Y amigos, hasta aquí el tutorial de hoy. Me gustaría que me comentaran aquí abajito cuál fue su premio favorito. Si el perro o el emblema. Para mí, mi favorito fue el perro porque está muy cool y va en tu hombro. Y esto ha sido todo por el segundo tutorial del nuevo evento de Roblox. Héroes patrocinado por la película Increíbles 2. No olvides darle like a este video y suscribirte si aún no lo has hecho. Y me gustaría que compartas este video con todos tus amigos de Roblox. Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes. Y mostrarles los mejores tutoriales de los eventos en... Roblox en Español. Mi nombre es Sammy y esto fue Sammy Moro. Nos vemos. Adiós. No olviden que los quiero muchísimo. Y les mando unos Robloxian Kisses. O sea, unos besos Robloxianos. Adiós. Chau 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 ch